Hola, soy Rodrigo y hoy les traigo un tutorial sobre For Honor. Vamos a entrar en la parte de entrenamiento. En la parte de entrenamiento hay cuatro modalidades. Una que te muestra vídeos de entrenamiento, dos que son tutoriales y una arena de entrenamiento donde puedes practicar con un con un muñeco que sigue tus órdenes, te ataca o no te ataca, se defiende o no se defiende como vos lo configures. Vamos a utilizar como oponente un Lawbringer porque es grande y lento y va a ayudar a... va a ayudar mucho a identificar los ataques. El juego por defecto trae un... y yo voy a utilizar un Warden que es un personaje fácil de utilizar y además también es grande y lento y se lo puede ver bien. El juego trae unos iconos por defecto que muestran de qué dirección vienen los ataques y por lo tanto en qué dirección tienes que bloquear para defenderte. Yo prefiero identificar el ataque mirando a mi oponente en vez de mirar el icono. Así que el icono lo tengo desactivado. Así que vamos a ver. Primero vamos a asegurarnos de que este oponente utilice únicamente ataques fuertes que son muy lentos y los puedes identificar bien rápido. Y lo voy a configurar para que no me siga. Para que venga acá y que acá no me siga. Entonces yo cada vez que muera voy a aparecer en esta esquina y él se va a quedar ahí. Bueno, primero con la palanca izquierda mueves al personaje. En esto es igual a cualquier juego de tercera persona. Y lo mismo la cámara. La palanca derecha mueve la cámara. Y si bien estéticamente puede parecerse a un God of War o a un Dark Souls. Bueno, la pelea con espadas. They all may cry. En el sistema de combate es mucho más parecido a un juego de pelea como podrían ser Mortal Kombat o Tekken. El sistema de combate es muy complejo. Tiene mucha profundidad y vamos a empezar con la defensa. En esta posición mi personaje no tiene elegido a su oponente. Los ataques los puedo tirar en cualquier dirección. Pero en este estado que no tengo elegido un oponente no puedo defenderme, no puedo bloquear. Para bloquear obligatoriamente tengo que elegir al oponente. El oponente lo elijo apretando L2. Ahora tengo elegido al oponente y ahora puedo bloquear ataques. Y ahora la visión se concentra en el oponente. Yo me desplazo alrededor del oponente y la cámara siempre se concentra en el oponente. Y la palanca derecha, en vez de controlar la cámara, controla la posición de bloqueo. En esta posición, si apretó la palanca hacia la izquierda, bloqueo los ataques que vengan por mi izquierda. En esta posición, apretando la palanca hacia la derecha, bloqueo los ataques que vengan por mi derecha. Y en esta posición, apretando la palanca hacia arriba, bloqueo los ataques que vengan por arriba. Bloqueo a mi derecha, bloqueo arriba, bloqueo a la izquierda. Cuando te defendes, es importantísimo identificar por dónde te va a atacar el oponente. El oponente también puede atacar por tres direcciones. Por arriba, por la derecha o por la izquierda. Tenés que aprender a identificar el ataque y apretar la palanca en la dirección correcta. Ese ataque vino por la derecha. Yo tuve que apretar la palanca derecha en el momento. Lo puedes hacer temprano o lo puedes hacer hasta último momento. Te da bastante tiempo de hacer derecha, izquierda, 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 vamos a cambiar. Arriba. derecha. Bueno, elegí los golpes fuertes. Vamos a cambiarlo ahora. Vamos a darle para que use golpes débiles. Porque los golpes fuertes son lentos y fáciles de identificar. Ahora él va a hacer golpes débiles. Los golpes débiles son mucho más rápidos y hay mucha más chance de que no haga tiempo identificar por dónde viene. Bloqueado. Arriba. Arriba. Y apreté la palanca hacia la izquierda porque me confundí. De casualidad lo bloqueé. Izquierda. Ahí va. Izquierda. Estoy notando que el muñeco de entrenamiento cambia su posición un instante antes de hacer el ataque. En los partidos de verdad no se ve eso. En los partidos de verdad los jugadores cambian de posición y lanzan el ataque tan rápido que no llegas a ver el cambio de posición del personaje. Acá en esta práctica podés ver el cambio de posición antes de que lance el ataque. Quiero un ataque por arriba. De este personaje el ataque por arriba es el más rápido y es el que siempre me invoca. Pero estoy notando que cambia de posición. Ahí está. Igual me invocó. Cambia de posición temprano antes de hacer el ataque y podés notar el cambio de posición antes de que lance el ataque te da tiempo para reaccionar. Ahí me equivoqué. Bloqueé por arriba cuando el ataque vino por la izquierda. Ahí está. Por arriba. Bueno, perfecto. Suficiente entrenamiento. Bueno. Atacando tenés dos opciones en cuanto a la fuerza de tu ataque. Un ataque débil. Vamos a practicar esto primero lejos. Ataque débil. En otros personajes el ataque débil es mucho más rápido. Estos dos personajes tienen ataques débiles bastante lentos porque las armas son grandes y este es el ataque fuerte que es todavía mucho más lento. Los ataques de estos dos personajes son tan lentos que tu oponente varias veces es capaz de mirarte y identificar por dónde viene el ataque. La ventaja de estos dos personajes es que los golpes son fuertes. Un golpe débil de mi warden tiene la fuerza del golpe fuerte de algunos otros personajes que son más rápidos. Entonces, si bien los ataques son un poco más predecibles, si conseguís engañar a tu oponente y invocar un ataque, causas mucho más daño. Entonces, puedo atacar por la derecha, puedo atacar por arriba, puedo atacar por la izquierda. Él en este momento está cubriendo por la izquierda. O sea, por su derecha yo voy a dar todas las direcciones con respecto a mi visión. Él está cubriendo por la izquierda. Si yo atacó por la izquierda, como estoy parado ahora, él me va a desviar el ataque. En realidad me rechaza el ataque y me interrumpe por completo. Si hago un ataque fuerte, no me puede rechazar, tiene que desviarlo. El que pierde el equilibrio es él. Voy a traerlo un poco más para acá, me gustaría que esté más cerca del medio de la pantalla. Si hago un ataque fuerte, el que pierde el equilibrio es él y yo puedo continuar encadenando ataques. Bueno, ahora la stamina. Abajo de la salud, arriba del personaje, al lado de la cabeza, está la salud, que son los segmentos blancos y la stamina, que es el segmento, la barra verde. A medida que atacas... A medida que atacas, vas gastando tu stamina, tu energía. Cuando terminas de gastar la stamina por completo, la pantalla se pone gris para avisarte que te quedaste sin energía y tus ataques salen mucho más lentos. Mucho más lentos. Y si querés escaparte, tu personaje corre cansado. Y le es fácil a tu oponente perseguirte y fulminarte. Otra mecánica que tienen todos los personajes, si mi oponente tiene muy buena defensa y está bloqueando todos mis ataques. Otra mecánica que tiene el juego es romper la defensa, que se hace con el cuadrado por defecto. Eso se puede cambiar en los controles. Este movimiento abre la defensa del oponente sin importar por dónde el oponente se esté defendiendo y lo deja brevemente aturdido y vulnerable a ataques. Entonces, él se está cubriendo por la izquierda, yo no puedo conectar un ataque por la izquierda. Los bloquea. Pero, si rompo su guardia... Si rompo su guardia, brevemente queda aturdido y... me permite atacarlo. Entonces, nuevamente, por la izquierda se cubre, por la derecha no. Por la izquierda se cubre, por la derecha no. Pero supongamos que tu oponente tiene muy buena guardia e identifica por dónde van todos tus ataques. Entonces, rompes la guardia... Y podés iniciar un ataque. Entonces, rompo la guardia, combo. Si yo ese último golpe lo hago por la izquierda, que él se está cubriendo por la izquierda, él va a tener tiempo de bloquearlo. Bloqueo la... Quiebro la guardia, combo. El tercer golpe, como es lento, lo puede bloquear. Esquivar. Vamos a darle... golpes fuertes. Así tenemos algo que esquivar. Con la X, por defecto, tu oponente esquiva ataques. Puedes esquivar hacia la izquierda, esquivar hacia la derecha, esquivar hacia atrás. Y la dirección en la que esquivas la elegís con la palanca izquierda, con la palanca de movimiento, no con la palanca de bloquear, de cambiar la guardia. Así que vamos a esquivar los ataques fuertes. Elegí el ataque fuerte porque es lento y es fácil de esquivar. Esquivo para la izquierda. Por lo general es más fácil esquivarlo si lo esquivas en la misma dirección de donde viene el ataque. También puedes esquivar hacia atrás. Hay algunos ataques en donde el oponente viene corriendo y esquivar hacia atrás no sirve de nada. Pero creo que estos ataques los puedo esquivar para atrás, sí. Los puedo esquivar para atrás. Para atrás. Para la derecha. Para la izquierda. Si tu oponente es lento, puedes esquivar y atacar. Si tu oponente es rápido y vos estás utilizando un personaje lento como el mío, esquivar y atacar no te da tiempo a atacar. Porque por lo general el oponente va a poder continuar su combo y atacar antes que vos. Sin embargo, todos los personajes tienen alguna combinación que te permite contraatacar de algún modo. Ahora les voy a mostrar cuál es la técnica que usa el Warden para contraatacar una vez que esquiva. Primero les quiero mostrar lo que acabo de hacer para escapar de una batalla. Puedes apretar dos veces la X. Sin apretar la palanca en ninguna dirección o apretando la palanca hacia atrás. La palanca izquierda, la del movimiento. Apretando la palanca hacia atrás o sin apretar la palanca dos veces X. Y el personaje hace una esquiva hacia atrás y luego rueda hacia atrás. Y esto te ayuda a poner distancia con tu oponente. Que es muy útil cuando tenés un oponente que ataca mucho, que tiene combos muy largos. Y que no te alcanza una sola maniobra evasiva para escaparte del combo. En esos casos es muy útil escaparte directamente del rango del oponente. Bueno, entonces, contraatacar. Casi todos los personajes tienen algún, al menos un movimiento o a veces dos o tres movimientos pensados para contraatacar luego de haber esquivado. En el caso del Warden, esto lo voy a tratar más en detalle si en el futuro hago otro video específicamente del Warden. Pero les voy a mostrar como ejemplo la técnica que usa el Warden para contraatacar una vez que esquivó. Que es, una vez que esquivaste, apretás el botón de quebrar la guardia, que por defecto es el cuadrado. Este botón de quebrar la guardia. Si lo apretás inmediatamente después de esquivar, el Warden se lanza contra el oponente con un ataque de hombro. Empujándolo con el hombro y es un ataque que no se puede bloquear y que desestabiliza al oponente. Y además le drena su stamina. Pues no se llega a ver bien. A ver si lo puedo. Ahí estamos. Ya no tiene stamina. Bueno, otra cosa que les voy a mostrar, que tienen todos los personajes, para esto vamos a quitar el ataque. Es arrojar a tu oponente. Cuando quebras la guardia, una de tus opciones es, bueno primero, si quebras la guardia y no haces nada, finalmente tu oponente se recupera y te saca de encima. Pero una de las opciones que tenés cuando quebras la guardia, en vez de atacarlo, es arrojarlo. En el caso de Warden, si lo arrojas, que lo haces apretando una vez más cuadrado, le pega una patada y lo empuja hacia atrás. Y con esto ganas distancia, si lo que necesitas es ganar distancia. O si necesitas ubicarlo en una posición más ventajosa para vos. En For Honor, el escenario muchas veces te puede ayudar o jugarte en tu contra. Las paredes son bastante útiles para inmovilizar oponentes. Así que si llevas a tu oponente contra una pared, lo dejas abierto para más ataques. ¿Notaron como cuando chocó contra la pared perdió el equilibrio? Y eso te permite atacarlo más. Si tu oponente trata de salirse de la pared, puedes arrojarlo hacia un costado y llevarlo de vuelta para la pared. Esto es mucho más útil cuando alrededor de ustedes hay fogatas, paredes con pinches o pozos. Podés incrustar a tu oponente en púas, podés tirarlo sobre el fuego y que se queme, podés tirarlo de pozos y que se muera cayéndose a un pozo. Por eso es muy importante tener en cuenta tu entorno y tener presente esta técnica para revolear a tu oponente hacia donde a vos te conviene que estés. Otra cosa que ocurre, cuando tu oponente no tiene estamina, vamos a quitarle toda la estamina a un brazo. Cuando tu oponente no tiene estamina y lo revoleás, cae al piso. Es una lástima que yo tengo tan poca estamina que no puedo quitarle toda la estamina sin perder toda mi estamina yo también. Bien, bueno, un último movimiento que tienen todos los personajes es defenderse del quiebre de bloqueo. El quiebre de bloqueo, como ya les dije, sirve para abrir la defensa de un personaje que se está defendiendo muy bien. Pero, también es posible defenderse del quiebre de bloqueo. Es mucho más difícil, hace falta estar muy atento, prestar mucha atención. Vamos a ver si puedo configurarlo para que haga un quiebre de bloqueo. Él me va a quebrar la defensa. Y yo tengo que, en el momento exacto en que su quiebre de defensa impacta, apretar cuadrado. Si lo hago tarde, como lo hice ahí, no tengo éxito. Tarde, nuevamente. Tarde. Ahí está. O sea, tenés que reaccionar cuando ves que él se prepara para lanzar su ataque. Cuando él se agacha para dártelo en brazo, es el momento en que tenés que reaccionar. Apretás cuadrado, porque vas a apretar cuadrado un instante más tarde, que es justo cuando impacta. Si el botón hay que apretarlo en el impacto, pero tenés que reaccionar a su movimiento, o al menos con mis reflejos tengo que reaccionar a su movimiento para apretar el botón en el momento justo. Entonces, si yo no me defiendo de su quiebre de guardia, él puede atacarme o puede revolearme. Esto es muy peligroso si estamos cerca de un pozo, porque con dos botones, con él apretar el botón, el cuadrado dos veces, me quiebra la guardia y me revolea un pozo y pierdo. Pierdo en un solo movimiento. Entonces, hay que estar muy atento para sacarte de encima a un personaje que ejecuta un quiebre de guardia. Ahí estamos. Y les digo, en batalla, cuando estás concentrado en ver si te va a atacar por la izquierda, si te va a atacar por la derecha, si te va a atacar por arriba, si va a ejecutar un combo raro, es dificilísimo prestarle atención a todas las cosas y ver venir ese quiebre de guardia. Bueno, vamos. Bueno, con eso concluyo el tutorial básico de... For Honor.